Música Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Robocraft En la anterior partida cogimos al dinosaurio, al Tiranosaurus Rex Pero, los protorrastradores no los probé y hubo dos, dos protorrastradores que los tenía mal puesto Lo tenía aquí arriba y entonces no servían de nada, me quitaban porcentaje de daño No servían absolutamente para nada, solo para estorbar, claro Y ya los tengo puestos aquí delante, que yo creo que aquí van a estar mucho mejor La putada va a ser que como me disparen aquí al cuello del dinosaurio, voy a estar jodido porque se me va a reventar todo esto Pero bueno, todo es cuestión de moverse Y para este primer combate voy a utilizar el dinosaurio Pero para el segundo combate voy a usar un arácnido Que está aquí Este arácnido lo creo llena, si no me equivoco Lo creo llena y la verdad es que va bastante bien Yo lo que he hecho ha sido Quitarle Un momento, espérate, a ver Un segundo Vamos a editar un momento porque si voy a coger después a este Que quiero coger después a este para Las armas se las he cambiado yo un poco, ¿vale? Yo le he cambiado un poco las armas, pero Lo que tengo que hacer es Tapar un poquito por aquí No, espérate, esto no Tapar un poquito por aquí Y una barra del medio puede ser aquí A ver, ¿dónde están las barras? Ah, no, ahí Una barra por aquí puede ser ¿En serio? Ah, vale Es que tengo puesto lo de Lo de la creación por espejo Sia Vale, tiene bastante, mira Tier 5 Tier 5 va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado con este, pero bueno Guardamos y salimos Y ahora vamos a coger El dinosaurio Que está aquí Y vamos al combate A ver si podemos subir algo de De ranking Bien, ya estamos en el campo de batalla Y ha tardado una barbaridad Pero una puta barbaridad ha tardado esto, vamos De hecho he tenido que Que quitarme de la lista y volver a empezar otra vez Porque esto estaba Tardando demasiado Vale, son círculos ahora Yo voy a poner del medio Que vendrán por aquí a alguien más, seguro Bien, bien Nos han ido para el primero suyo Venga, venga Le va espabilado De va espabilado Toma ya Toma por culo Uh Que vienen ahí todos Que vienen ahí todos Dios, ayuda, ayuda, ayuda Ay Hostia, me vienen tres a por mí, eh Los cabrones We Ayuda, por favor Ayuda Ayuda Venga, 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 venga Ahí va, coño Joder Una ayudita Una ayudita Hostia, una ayudita ¿Qué coño están haciendo los subnormales estos? Yo es que no lo entiendo Vamos, yo no lo entiendo No lo entiendo, la verdad Ay, Dios mío Ahora han conquistado El del medio Están conquistando El último suyo O sea, el suyo El que está en lo de su base Este Este lo estarán protegiendo seguro No, no lo están protegiendo Pues Pues nada Pues yo lo cojo Venga, 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 venga Ah, están cogiendo El primero nuestro Están cogiendo el nuestro El primero Yo no puedo ir para allá Porque este robot no es muy rápido Vale, a ver Me da tiempo, me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo, no No me da tiempo A ir a A reventar la La burbujita Tu puta madre Cerdo Uh Hijo de puta Ahí escondió el cabrón Vale Vale, me están Me están reventando Me están reventando Las patas Me están reventando Las patas Los cerdos Venga Ascoño Increíble Increíble Increíble, vamos Ahora se pone Ahora Ahora se pone mi equipo A pelear Ahora Cuando me han reventado Joder Es que es normal que me maten Si estoy yo contra tres Joder Estoy yo contra tres A ver Hijo de puta Con el láser Si a que me ha quitado No Si Ah no No me la ha quitado No me la ha quitado No Cabrón Toma Venga ya Pero que coño A ver No, en serio Ya, venga En serio Que coño Hacen todos en la base Joder Que coño Hacen todos en la base Ah Que asco de gente Tío Que asco de gente Están todos en la puta base Parado Vamos a ver Subnormal ¿Te quieres mover o qué? Vale Contamos con uno menos Porque ese es subnormal Porque ese es subnormal perdido Ese ha entrado Con un robot Que seguramente No es ni A ver Ni de esto Ni funcional No toma por culo Mamona Ahí va Venga Tú no Tú no te escapas Tú no te escapas Tú seguro que no te escapas Que cuando vais dos o tres juntitos Sí que Sí que venís a por mí Maricones Venga Vamos para acá A ver El que se ha quedado allí Es un robot Que no es funcional O sea que Le habrá puesto Las ruedas mal O lo que sea Que le haya puesto mal Pero que no se puede mover ¿Vale? ¿Qué coño? O sea ¿De dónde ha venido el disparo? ¿De dónde ha venido el disparo? ¿Vale? Hijo de puta Me ha cogido por detrás, cabrón Venga Venga, venga Uno a uno Venga, uno a uno Listo Venga, uno a uno ¿Qué pasa? Uno a uno no, ¿verdad? ¿Eh? Uno a uno no Cerdos Vale Ahora me voy a conquistar este de aquí A ver si me dejan Y si no conquistan ningún círculo Los otros Porque recordad que Estamos jugando Con uno menos, ¿eh? De momento que yo sepa con uno menos Lo mismo ya he conseguido arreglar ¿Qué te crees que te ibas a escapar, no? ¿Qué te crees que te ibas a escapar, no? Muy buena, muy buena No, tranquilo, tranquilo Si no voy a por ti Si yo no voy a por ti Joder puta Yo no voy a por ti Yo voy a por esto Yo voy a por esto Venga, 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 venga Ahí va, bien, 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 bien Ahí va, bien Le he hecho Creo que han sido Un 10% de daño Creo, ¿eh? Pero ya podía Venir mi equipo A reventarlo del todo Porque es que podemos Vale, ya han Han conseguido el Bajar la barrera Otra vez Y en el medio Vale, en el medio Hay que A ver si no me disparan Ahí está ya el helicóptero Me voy a meter Me voy a meter Donde no Ah, ¿qué hago? No, hostia Le he dado mal Mierda, le he dado mal Le he dado mal a esto Le he dado mal Voy a quitar primero a este A ver, toma por culo Hostia, me ha reventado todo Me ha reventado enterito Venga, 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 venga Venga, venga, hay que conquistar Bien Gracias por ayudarme, hombre Por fin me ayudáis, tío Por fin Gracias Y a ver si yo puedo recuperar ya el robot Que me han dejado un 7 de vida Vale, estamos a 1.45 de tiempo Vale, 1.45 de tiempo Bien Perfecto Perfecto, perfecto Bien Va, va muy bien el robot este Va muy bien el robot este Tendría que probarlo Tendría que probarlo Tendría que probarlo con Hostias Alucinante He hecho Pues casi el doble No Un poquito menos del doble Que el segundo O sea Que he reventado Pero vamos A base de bien, eh He reventado muchísimo Perfecto Perfecto Bien Bueno Ya estamos en el treno de combate Con el arácnido Y la movilidad La movilidad de las patas de araña Me encanta Me encanta La verdad es que Está muy guapo Vale Si no te pegas una hostia Este es el problema Que tiene las patas de araña Que vuelca es muy fácil A ver Pero yo puedo subir por aquí Si hombre Si puedo subir, ¿no? Vale Venga, pues Vamos a ver Aquí es matar y matar Mierda Coño ¿Cómo es posible Que todavía no hayan corregido esto? Joder ¿Cómo es posible Que todavía no lo hayan Eh Vale O sea No hemos matado todavía ninguno Y eso porque estamos aquí campeando Como mierdas Estamos aquí en plan ratilla Así que Me van a matar Porque este robot No me Uh Bien Venga, 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 venga Venga, venga, venga Si, ¿a qué coño hago? Vale, a ver Nadie tiene curaje En serio No me puedo mover Me han quitado las patitas Coño Vale, ahí Vale, a ver Venga, 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 venga Ahí, ahí Ah Me han liquidado Me han liquidado Es que es normal Es normal No estoy acostumbrado a usar Tantas armas Ni todas estas armas Que tengo Ya, no me A ver A medida que me lo he cargado Uh Uh, vaya mochazo Le he dado Bueno, si tuvieran cabeza Claro A ver, tío En serio Oh, toma Ja, ja, ja De coño ¿Quién coño me ha disparado? Está aquí arriba el cabrón Venga, venga Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Perfecto Bien Perfecto Bien ¿Qué coño? ¿Pero qué coño le pasa al láser que no dispara? Joder Se queda pillado el láser Chía ¿Qué coño ha sido eso? ¿Pero qué coño ha sido eso? Que he volado por los aires Capotoma Joder Macho Joder Ha sido el puto vuelco ese raro que ha hecho Yo no sé qué coño me ha pasado Que me han desplazado Todo el trabajo lo están haciendo mis compañeros Yo no estoy haciendo una puta mierda aquí, vamos Pero nada Puta madre, coño Ya me ha linché al cabrón Joder Las putas patas Las putas patas Coño Me las revientan en nada Yo... El equipo contrario tiene seis muertes Pues yo creo que he sido el único que ha muerto seis veces Seguro, vamos Es que me está fallando el riel Y no sé por qué me está fallando el riel Tarda, tardan disparar Coño Mira, presiona ahora Esto no tarda tanto Venga, a ver Aquí, aquí Es que me estoy yendo demasiado cerca de los enemigos A ver, en serio Me estoy yendo demasiado cerca de los enemigos Y este no es para tanquear Qué coño Joder Quieres dejar de moverte Que te mueve más Que la compresa una coja Coño Joder con el puto robot Tío, es inestable Y fíjate que Que es porque Yo no le he cogido el tranquillo Es porque yo todavía no sé manejarlo bien Seguramente Pero hostias Es que Es que esto tiene que ser un fallo del juego Las patas que Que voltean tan rápido al robot Vale Catorce, quince Seis, quince Pues nada Yo creo que aquí no he hecho una puñetera mierda Pero nada, eh A ver Bueno, estoy cuarto, eh Estoy cuarto Ajá Hostias Uno de nuestro bando No ha hecho absolutamente nada O sea Que hemos jugado con cuatro Toda la partida Con cuatro A ver Hemos ganado Hemos ganado porque Si veis las puntuaciones El resto de mi equipo Bueno, los otros tres Eran muy buenos Eran muy, muy buenos ¿Vale? Han sabido jugar muy bien Y de hecho Tened en cuenta que han sido tres Enfrentándose a cinco Yo he hecho muy poco Y este Nada Este se habrá quedado AFK Que de hecho Yo espero Yo espero que a este jugador Se le dé un aviso Eh Para que no vuelva a hacerlo Porque eso da muchísimo coraje Que alguien se ponga en AFK Cuando los demás estamos ahí Partiéndonos la cara Mira He entrado la Era de esto Pero vamos Con rango blanco Esto es un rango blanco ¿No? Pues nada Vaya tela Vaya tela Que si no llegase Por los otros tres de mi equipo Habríamos perdido seguro Pero seguro Vamos Pues bueno chicos Hasta aquí han llegado Los combates de hoy La verdad es que Este robot Me gusta Quizás Quizás Me he equivocado yo Poniéndole Las armas Porque Los rieles Se los he puesto yo Y el protorrastrador También se lo he puesto yo Eh Ya sé que el protorrastrador Es Es de mancos Pero Joder Yo soy un manco No puedo O sea Yo no soy ningún pro De este juego Y Y hasta que no Recupere un poquito más La puntería Porque tampoco es que juego Mucho a este juego O sea Yo juego nada más que para grabar No O sea No Le dedico mucho tiempo Porque Yo estoy seguro De que De que me voy a poner otra vez A construir robot Y voy a dejar otros juegos aparte Y no quiero No No quiero eso No Eh Los rieles Son un arma excelente Para quien lo sepa usar Yo tengo muy mala puntería Y de hecho No sé que Que cojones ha pasado En la partida esta última Bueno En el combate último Que habéis visto con este Que Eh Yo le daba al botón O sea Yo le daba al botón De disparo Y no disparaba Eh Incluso tardaba unos 4 o 5 segundos En disparar Y eso que tenía Toda la energía llena O sea Toda la energía No sé que ha pasado con esto Pero bueno Supongo que será Un pequeño fallo de De conexión O O lo que sea Supongo que sería eso Pero bueno Para el próximo capítulo Voy a intentar Traer Un aéreo Un aéreo Hecho por mí Para ver que tal Que tal se da la cosa ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Bye I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming I'm coming home I'm coming home I'm coming home